Esto va suave, sabe bien suave Quiero un poco de casave, pa' ver cómo sabe Aunque no quepa, métele con pepa De pura cepa le someto a cualquier arepa Me voy con tu hija queca pa' que lo sepa Yo sé que tú quieres chame la quenepa Aunque no sean de ponce No importa que no sean ni de oro, ni de plata, ni de bronce Lo que sé es que te gusta el roce También sé que te gusta mi elefante como tose Atea, diabólica o católica No importa, todas gritan igual como sinfónica ¿Quieres soplar un poco la armonica? Pa' que trague vitamina supersónica Le meto turbo, con los dedos curvos Ambidiestro, a los derechos y a los zurdos Mija, vamos a echarle masilla a tu vasija Y después pasarle lija Esto va suave, sabe bien suave Suave, suave, sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave Suave, suave, sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave Suave, suave, sabe bien suave Esto va suave, quiere un poco de casa Suave, sabe bien suave, sabe bien suave Suave, suave, sabe bien suave Y si se le vuel Gracias por ver el video.